El panorama actual en Estados Unidos no es alentador, no solo porque hasta ahora no hay un ganador declarado en la contienda electoral, sino también porque la población está claramente dividida, debido al pésimo manejo de las elecciones, que no solo pasarán a la historia por este desastre, sino también porque son las más decisivas en décadas, con una China avanzando a pasos agigantados y una Rusia como el más grande aliado del gigante asiático. Antes de ver cómo esta división ha llevado a iniciativas legislativas para pedir incluso la independencia de Texas, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este 11 de diciembre la moción de Texas impulsada por el presidente Donald Trump para cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales en cuatro estados donde ganó el candidato demócrata Joe Biden. La decisión decepcionó al mandatario, quien se apresuró a reaccionar en las redes sociales. La Corte Suprema se negó a aceptar la demanda del fiscal general de Texas, Kane Paxton, quien exigió declarar nulos los resultados de las elecciones presidenciales en cuatro estados. De acuerdo con la reclamación que presentó, la votación en Pensilvania, Georgia, Wisconsin y Michigan vulneró las normas de la Constitución porque sus autoridades modificaron ilegalmente la legislación electoral bajo el pretexto de la crisis sanitaria. Los cuatro estados en cuestión, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, contribuyeron con 62 votos a la hasta ahora victoria del candidato demócrata. Para ganar las elecciones presidenciales, se necesitan 270 votos. La demanda de Texas fue apoyada por unos 17 estados, pero los jueces no encontraron ningún motivo legal para que Texas, que, según ellos, no tenía legitimación para presentar una reclamación, disputara los resultados de los comicios en cuatro estados. De este modo, la Corte Suprema destruyó las últimas esperanzas de Donald Trump. La Corte Suprema realmente nos falló, sin sabiduría, sin valor, escribió el actual mandatario en su cuenta de Twitter. Trump se mostró contrario a la decisión del tribunal. En su opinión, desestimó el caso en un segundo, a pesar de haber ganado más votos que cualquier otro presidente en la historia. Las elecciones están falsificadas, seguimos luchando, afirmó el mandatario. El objetivo del actual presidente ha sido que el caso llegue a la Corte Suprema, donde colocó a tres nuevos jueces en su primer mandato y donde los republicanos tienen clara mayoría. En el periodo previo a las elecciones, Trump se apresuró a nombrar a la jueza Amy Connit Barrett, con la esperanza de que pudiera ayudar en las cuestiones electorales. Sin embargo, las decisiones de los jueces le decepcionó a él y a sus partidarios, según afirma. Barrett y otros dos funcionarios nombrados por Trump, Neil Gorskuk y Brett Kavanaugh, firmaron una orden judicial con la que rechazaron sin explicaciones la demanda de Texas. Texas no ha demostrado un interés judicialmente reconocible en la manera en que otro estado lleva a cabo sus elecciones, se indica en el acto judicial. Donald Trump señaló que la moción se desestimó sin tener en cuenta las razones por las que había sido presentada e instó a los partidarios a seguir luchando. Además del candidato republicano, otros políticos también reaccionaron a la decisión judicial. Así, el presidente del Partido Republicano de Texas, Allen West, sugiere tomar una unión de estados que se rija por la constitución. La demócrata y fiscal general de Michigan, Dana Nissel, enfatizó en un comunicado que el fallo fue un importante recordatorio de que somos una nación de leyes y aunque algunos pueden doblegarse al deseo de un solo individuo, los tribunales no lo harán. Es desafortunado que la Corte Suprema decidiera no encargarse del caso y determinar la constitucionalidad de la falta de cumplimiento de la ley electoral federal y estatal de estos cuatro estados, señaló en un comunicado el republicano que presentó la demanda, el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Los demócratas y otros críticos han acusado a Trump de tratar de socavar la integridad de las elecciones estadounidenses y de sabotear la democracia del país al tratar de subvertir la voluntad de los votantes. Por su parte, los principales asesores legales de Trump, Rudy Giuliani y Jenna Ellings, explicaron que los recursos legales del presidente no se han agotado y que seguirán con su empeño de invalidar las elecciones antes del 6 de enero, cuando el Congreso aceptará formalmente los resultados del colegio electoral. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos permite al Colegio Electoral de Estados Unidos celebrar una reunión el 14 de diciembre, donde se espera que se formalicen los votos electorales. Recordemos que para esto nada más falta un día, con lo que se anunciará oficialmente la supuesta victoria de Joe Biden, quien ha acumulado 306 votos contra los 232 de su rival republicano. Pero este no es el único baldazo de agua a las pretensiones del actual presidente de Estados Unidos, ya que un juez federal acaba de desestimar la demanda del presidente Donald Trump de revisar los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre pasado en el estado de Wisconsin. Debido a que el demandante no pudo presentar vulneraciones claras a las directivas para celebrar elecciones de la legislatura de Wisconsin, su demanda debe ser desestimada, dictó el juez federal, Brett Ludwig. Según datos oficiales, el demócrata Joe Biden ganó frente a Trump en Wisconsin por unos 20.700 votos. Los principales medios de comunicación en Estados Unidos dan a Biden por ganador de las elecciones presidenciales del noviembre pasado. Recordemos que igualmente ante este panorama, Trump dio la luz verde para que la Administración de Servicios Generales siga el protocolo inicial de transición. El jefe general de Estados Unidos, William Barr, dijo la semana pasada que el Departamento de Justicia no tiene evidencia de un fraude electoral generalizado. Sin embargo, la división política en el país norteamericano también se siente en las calles, ya que una decena de personas fueron heridas en Estados Unidos durante los choques entre los grupos de manifestantes que coreaban consignas de signo opuesto en relación a las elecciones presidenciales, la injusticia racial y las restricciones de la crisis sanitaria. Al menos cuatro personas sufrieron heridas críticas de arma blanca en Washington el 12 de diciembre por la noche, según el portavoz del Departamento de Servicios Médicos de Emergencia y bomberos del Distrito de Columbia, Doug Buchanan, citado por The Washington Post. También un policía resultó levemente herido en una escaramuza no relacionada con las protestas. En total, ocho personas fueron trasladadas a hospitales para recibir la atención médica. Durante estas protestas en Washington fueron detenidas al menos 23 personas, entre ellas seis, por agredir a los agentes del orden. En la costa oeste de Estados Unidos, en Olimpia, la policía detuvo a un sospechoso, según la patrulla del estado de Washington. Partidarios y detractores del presidente Donald Trump, algunos de los cuales parecían proclives a la violencia, se enfrentaron en el área del Capital Campus. Hay individuos fuertemente armados en ambos grupos. Hemos tenido enfrentamientos esporádicos a lo largo del día, dijo el sargento Darren Wright, citado por el canal NBC News. La división está tan marcada en el país que ya se habla hasta de separaciones de algunos estados del país norteamericano. Y es que un congresista de Texas planea presentar una iniciativa legislativa para promover un referéndum en el que los residentes del estado decidan si desean separarse de Estados Unidos. El gobierno federal está fuera de control y no representa los valores de los texanos. Por eso, me comprometo a presentar una legislación que permita celebrar un referéndum para dar a los texanos una votación para que el estado de Texas reafirme su estatus de nación independiente, escribió el legislador republicano Kyle Biderman. El legislador busca promover esta iniciativa de acuerdo al artículo 1, sección 2 de la Constitución de Texas, que dice que todo poder político es inherente al pueblo y todos los gobiernos libres se basan en su autoridad y se instituyen para su beneficio. La fe del pueblo de Texas está comprometida con la preservación de una forma republicana de gobierno y sujeto únicamente a esta limitación, tienen en todo momento el derecho inalienable de alterar, reformar o abolir su gobierno de manera que crea conveniente. No es la primera vez en la historia de Texas que se habla de una independencia, de hecho, en 1861, cuando comenzaba la guerra civil, este estado se separó de Estados Unidos y se unió a los estados confederados de América. Sin embargo, durante el apogeo de la reconstrucción de 1870, el congreso estadounidense readmitió a Texas en la unión. Fueron varias las veces en que el estado de Texas, a lo largo de su historia, apoyó esta opción como derecho constitucional. Sin embargo, la iniciativa del legislador republicano revive en Estados Unidos casualmente, cuando los estados preliminares de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre dan como ganador al partido demócrata. Es esta la realidad que golpea a Estados Unidos, el clima es complicado y ya los más radicales hablan incluso de una división territorial. ¿Qué opinas tú? ¿Por qué se ha llegado hasta este punto, en plena crisis sanitaria, económica, social y ahora política? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.